hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar como siempre un dibujo facilito y simple que va a consistir en dibujar un perrito empezaríamos menos por aquí y dibujaríamos la nariz haremos así haríamos hacia abajo y por aquí ahora dejaríamos espacio y este otro y rellenaríamos después el resto haremos ahora por aquí esta línea y por aquí esta otra bajaríamos y más o menos a la mitad haríamos esta curvita y hacia arriba dibujaremos la boca en el interior haremos la lengua ahora por aquí dibujaríamos el primero de los ojos haríamos así y por aquí este segundo los interiores de los ojos haríamos este circulito es chiquitito y aquí igual otro chiquitito y rellenamos lo demás dibujaríamos ahora la forma de la cara más o menos desde por aquí haremos así hasta donde el ojo por aquí empezaríamos un poco más para abajo haríamos también el otro moflete nos adentraremos un pelín más haremos esta pequeña rubita ahora subiríamos este poquito ahora subiríamos este poquito y dibujaremos la primera de las orejas haría dejaríamos este espacio empezaremos por aquí haremos así y hasta aquí ahora esta pequeña línea esta otra por aquí haremos la otra oreja y bueno empezaremos por aquí subiríamos en este caso haremos así y aquí esta línea esta otra y hasta aquí juntamos por aquí y ya estaría hecha la cara continuamos ahora hacia abajo dibujaríamos por aquí dibujaríamos por aquí las manitas dibujaríamos por aquí las manitas dibujaríamos por aquí este dedo dibujaríamos por aquí otro dedo más y por aquí este otro por aquí otra mano más haríamos en este caso así así y así dibujaremos un hueso bien grande haríamos esta línea esta otra y como si continuara que apareciera por aquí haremos desde aquí un hueso bien grande bajamos por aquí haríamos así y más o menos por aquí haremos esta línea hasta el otro lado haríamos así y por aquí ahora el otro lado haríamos igual empezaremos desde por aquí dibujaríamos este primer trozo hasta aquí y este otro hasta por aquí ahora por aquí por aquí por aquí igual esta arruguita y hacia abajo y la parte de debajo haremos aquí y por aquí por aquí le dibujaríamos uno de los pies haremos así hasta por aquí ahora desde este añadiríamos estos deditos y en el centro este círculo continuaríamos otro poco más y otro pie por aquí en este caso haremos este por aquí ahora añadimos otro dedo otro más y terminamos terminaríamos por aquí el círculo y esa otra y ya tendríamos hecho lo que sería este dibujo solo con líneas de este perrito ahora quedaría lo que hacemos siempre engordar la línea del exterior y aplicar el color el color el aspecto y el acto y el el y el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que os ha sido también muy fácil realizarlo vosotros y nos veríamos en mis próximos videos.